¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Enloqueciste, Guido pasó un momento incómodo en vivo. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Pero, agrega que lo hace todos los días. Guido primero puso cara de circunstancias pero al ver que el hombre señalaba en la tribuna le pregunta, ¿Qué te pasó? ¿Enloqueciste? Y luego, al entender que quería señalar a su pareja, fue directamente hacia ella, quien confirmó los hechos. ¿Qué te pasa? Esta confirmación, además de sorprender, generó una divertida respuesta del conductor. ¿Pero no molesta en un momento? Paren de aplaudir. No festejemos sed.